Y a propósito de emprendimientos, don Sergio Choque es un orureño que impuso su sazón. De hecho es un maestro en la preparación del fricassé. Su fama incluye sorprendido al gran Luisito Comunica. El levantamuertos fricassé. Agarremos tantito de este helado. Supuestamente es picante este caldito. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, caramba! ¡Otutui! ¡Achichiu! Dijeron por estas tierras. ¡Mmm! ¡No, no están! ¡Uf! ¡Está picante! No obstante, está muy bueno. Sí me imagino estando con una resaca fatal, teniendo el mal del Chaki. Y esta cosa, cócima mágica de los dioses obesos bolivianos, trayéndome de vuelta a la vida. Es el fricassé que prepara don Sergio Choque. El negocio denominado La Salud Alexander está ubicado en la calle Pando. Hace más de 40 años que llegó a La Paz para trabajar como copero. Y luego, emprendió vuelo con su propio negocio. Actualmente, yo preparo, yo soy el máximo de que, porque fácilmente, no es agarrar la mano, es un poco más complicado. Hay que tener mucho sazón en la mano. Don Sergio es un orureño que triunfa en La Paz. La pandemia provocó el cierre de varias fricacerías, pero su emprendimiento brilla a pesar de todo. Uno de sus secretos es que el ají que usa es traído desde Perú. ¿El ají amarillo? Sí, porque más antes hacíamos un poco colorado, pero ahora algo mixto. Colorado y entre amarillo. Ese es lo más principal. ¿Este ají de dónde trae? De Arequipa. ¿Ah, de Perú? Sí, las vainas grandes. La fricacería Alexander empezó a trabajar hace más de ochenta años. Varias generaciones consolidaron su imagen. Hoy, el emprendimiento es dirigido por Don Sergio y sus hijos. Aunque este uno de enero del dos mil veintiuno hubo pocos clientes, por las restricciones, Don Sergio espera que vuelvan los días donde le faltaban manos para atender a sus clientes. Años ochenta, noventa, noventa y cinco. Una fila, una cuadra de la fila.